El vino de los carateros y van para Chile Me gusta el vino porque el vino es bueno Pero cuando el agua brota, púmulo entre el palito Invitamos a los papás que vienen llegando a tomar ubicación Porque ya vamos a comenzar con el segundo bloque Recordad los cursos que vienen ahora Cuarto medio T Tercero medio B Tercero medio C Y primero medio A Así que les pedimos a los papás tomar ubicación Porque ya tres minutos más Comenzamos con el segundo bloque ¿Qué están vendiendo los cursos, maestra? ¿Qué están vendiendo el cuarto medio A? Papas fritas El cuarto medio B Empanadas de horno y empanadas fritas Y el cuarto medio D Anticuchos y choripanes Recordad que esto también está siendo transmitido casi en directo por la radio que buena de la 91.1 Y también por las distintas redes sociales del colegio Invitán Diego Mortales ¿Cuáles son esas redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter Él tiene Twitter Instagram Los valores Me dicen los valores Precios módicos Precios populares ¿A cuánto está la papita frita? El camucho grande Gigante Enorme El cuarto medio A Está vendiendo papas fritas a mil pesos Bebidas express a 500 pesos Sopa y pillas a 300 pesos la unidad El vaso de vida a 300 pesos Y el trozo de quique a 300 pesos Miren que rico Y el cuarto medio B ¿Qué es lo que vende? Cuarto medio B Está vendiendo empanadas de horno Más bebidas a mil pesos Y empanadas fritas Más bebidas a mil pesos Y el cuarto medio B ¿Qué es lo que está vendiendo maestra? Choripanes y anticuchos ¿Cuánto vale el choripán con el anticucho? El choripán más bebidas a mil 500 pesos Y el anticucho más un vaso de bebidas a mil 800 pesos Precios populares Recuerden colaborar con los cuartos medios Porque ellos se están reuniendo a fondo Para sus giras o actividades que van a realizar al final de este año Y como esta es una muestra folclórica de un colegio Para la familia Nada de alcohol Nada de bebidas alcohólicas Por lo tanto puras bebidas gaseosas de fantasía Estamos listos Invitar a los papás que están en la entrada Tomar ubicación Porque ya se vienen Cuatro cursos Cuarto D Tercero B Tercero C Y el primero medio A Las cámaras Todo listo Todo dispuesto Treinta segundos Y comenzamos Invitamos a tomar ubicación Al cuarto medio D Jurado Han salido cuatro cursos Más de 120 estudiantes Ya puesta en escena Por lo tanto Recordar que van a salir cerca de 500 estudiantes Van a pasar por este escenario Las mamás Los papás orgullosísimos De sus hijos e hijas El tío La familia El abuelito El primo al hermano Todos aquí en el colegio Invitac Diego Portales Y a convención También están abiertas las postulaciones Vía plataforma El colegio Invitac Diego Portales También tiene abierta La capacidad para que Si alguien pueda postular O puede venir a inscribirse A través de la plataforma Militarial Lo pueden hacer ¿Estamos listos? Ok Ahora nos vamos Nuevamente En este segundo bloque Con el cuarto medio D La Zamba Donde también deriva La Lampada Y la Capoeira La Zamba Es un género musical De raíz africana Surgidas en Brasil Del cual deriva Un tipo de danza Es una de las principales manifestaciones De la cultura popular brasileña Y un símbolo De la identidad nacional Ahora Invitamos Al cuarto medio D A representar Tan hermoso baile Recibamos la turinfasta Y granuloso aplauso A la Zamba De Brasil Venga la música A la banda dentro Música Vem Margar a lenha Rojão Traz a lenha Por furtão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegrinha de coró É curtir o bernão Vem Margar a lenha Rojão Traz a lenha Por furtão Vem fazer a maçã Hoy es un día de sol, un día de dolor, es por ti el verano El día de sol, un día de dolor, es por ti el verano El día de sol, un día de sol, un día de sol El día de sol, un día de sol, un día de sol, un día de sol El día de sol, un 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 día de ¡Gracias! 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 ¡Juegan en la integración latinoamericana! Queridos, aplaudidos. Maestra. A continuación, Zambocaporal. Es un estilo de baile religioso presente en muchas festividades de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Hay un fuerte contraste entre los estilos de baile practicados por los hombres y el practicado por las mujeres. La música de dicho baile es hecha por grandes bandas de bronces contratadas para las celebraciones. A continuación, el tercer año medio B de nuestro establecimiento deleitará con la representación de un Zambocaporal. ¡Póngale música nomás, maestro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Orguidosísimos! Los papás, las mamás, los tíos, los hermanos y por supuesto, nuestro colegio. ¡Orguidosísimos estamos de todos nuestros alumnos y alumnas! Le damos un fuerte aplauso al tercero año medio B de la especialidad de contabilidad quien se presentó en el escenario. ¡Muchas gracias! ¡Difícil está para el jurado! ¡Continuando! Ahora se presenta el tercero medio C género de canción normalmente humorística y de doble sentido con frecuentes alucinaciones pícaras y al ritmo del son surgió con cuartetas diferentes y que en muchos casos improvisaban haciendo... ¡Gracias! ¡Gracias!